recién llegadito de brasil donde se produce traemos a nuestra pantalla al nuevo jeep compas para y acá me vas a interrumpir me va a decir que tiene de nuevo y compas es exactamente igual se presentó hace más de tres años en la argentina pero no es nuevo porque las novedades están acá debajo del capó porque vos sabés hasta ahora el único motor disponible en la serie compas es el naftero nafterísimo diría 2.4 de 174 caballos pero hoy este sv mediano de la marca norteamericana incorpora una versión diésel así dice la chapita atrás 10 en realidad es un turbo diésel más precisamente el conocido 2.0 multijet que la marca ya venía utilizando en el renegade trailhawk es decir el 4x4 y también fiat en la toro bueno hoy se beneficia de esa mecánica también este chip compas y al menos por el momento la única versión de la gama que se asocia a esta nueva mecánica es la limited plus es decir la tope de gama la más equipada por eso vamos a ver externamente que tiene algunos ornamentos cromados que le hacen un poco más coqueta tiene también el techo oscuro tenemos también llantas de 19 pulgadas llantotas como solemos decir para mí exageradas en el tamaño y que dejan un perfil de goma muy 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 bajito que a veces condiciona el confort de marcha y también bueno un nivel de equipamiento realmente generoso al que ya nos tiene acostumbrados el compas como también a nivel de seguridad porque hacer el limited plus tiene ya además de lo habitual ayudas a la conducción como por ejemplo el control de velocidad crucero adaptativo que mantiene una distancia de seguridad respecto de otros autos el freno autónomo los avisos de punto ciego en fin un sv mediano que no por ser producción marcosur se priva de ser uno de los más equipados y seguros del mercado pero acá lo importante vamos a hacer una prueba más sintética es concentrarse en cómo rinde cómo le cambia la vida y el comportamiento este motor turbodiesel 2.0 de 170 caballos y acá tenemos a este motor que es nuevo en el compas pero es un viejo conocido el multijet 16 válvulas 2.0 turbodiesel que hemos probado tantas veces en la fiat toro un motor de origen fiat justamente un motor europeo que en este caso al igual que en la toro rinde 170 caballos a 3.750 revoluciones por minuto pero lo más interesante es el nivel de torque esa fuerza esa capacidad de empuje que la entrega a muy bajito régimen apenas 1.750 revoluciones por minuto entrega 350 newton metros que es un valor de torque muy elevado por eso en el manejo de todos los días cuando vamos en un cambio alto y pisamos sentimos ese empuje y eso hace justamente que el motor no vaya exigido que trabaje siempre a pocas vueltas a bajos regímenes aprovechando también la caja tan pero tan eficiente automática de nueve velocidades que viene de serie con este motor 2.0 turbodiesel entonces eso se refleja en muy buenos consumos y tengamos además en cuenta que tiene un tanque de 60 litros por lo cual es un campeón a nivel de autonomía esa es la clave del motor diesel en general y también sobre este sv de chip y volviendo a la caja decir que funciona muy bien en el modo automático pero también tiene la opción manual secuencial desde el selector de cambios o también accionando las levas muy prácticas detrás del volante y otra cosita es que este motor viene de serie con dpf el famoso filtro de partículas sólidas del escape que en aquellas primeras toro había dado unos cuantos problemas según fiat eso estaría solucionado nosotros nunca tuvimos inconvenientes pero es bueno saberlo y siempre es recomendable asesorarse bien sobre el uso y posibles inconvenientes con este sistema pero bueno no hablo más del motor vamos a hacer las pruebas de performance autódromo de la ciudad de buenos aires vamos a hacer una aceleración de 0 a 100 para eso le quito el control de tracción sí señor pongo start y en condiciones normales en drive este auto arranca en segundo vamos a hacer lo primero en segunda y después en primera vamos en el fondo soltamos y va cien kilómetros por hora bueno acá están los numeritos de la verdad de 0 a 100 kilómetros por hora me dio una decepción voy adelantando te 12 con 53 segundos 12 segundos y medio un tiempo muy modesto para una mecánica se supone con mucho empuje el turbo diesel con 170 caballos pero bueno es también una carrocería pesada es decir declara 1800 kilos para este compás y entre eso la atracción integral por alguna cuestión de la caja que es un poco lenta en las salidas terminar arrojando este tiempo insisto de 12,5 segundos y una salvedad con todo esto de la aceleración yo hice la prueba en el modo automático que al igual que en la toro con esta mecánica arranca en segunda no arranca en primera bueno ese tiempo es el que me dio arrancando en segunda pero para comprobar si ganaba un poquito de aceleración le hice la trampita de pasar a primera en el modo manual e inmediatamente después volvés al modo automático bueno de esa manera que pensé que iba a mejorar la aceleración todo lo contrario empeora porque de 12,5 se va a 13,2 y si en cambio la prueba las es en el modo totalmente manual aprovechando que no se queda en un cambio sino que cuando llega el régimen máximo pasa automáticamente los cambios por más que esté en manual bueno es más lento todavía 14,3 segundos quizá porque estira bien hasta el corte de revoluciones los cambios y eso en un diesel no tiene sentido así que la mejor aceleración 12,5 segundos pero así todo es un número muy pero muy modesto y cómo dio la frenada la frena a no para para no querés que pasemos primero los consumos si no te tiro dos pálidas juntas bueno entonces los consumos son lo mejor que tiene esta mecánica y en esto le gana por goleada al naftero pierde en aceleración con el naftero porque me había dado el 2.4 10,5 segundos mucho más rápido que este diesel pero tenía unos consumos tremendos horribles los consumos sobre todo el consumo urbano en la ciudad bueno vos fijate los numeritos de esta compas con motor diesel muy bajo el consumo en la ruta y en parte porque a 100 km por hora en novena marcha gira el motor apenas 1600 vueltas y a 130 a 2100 eso reduce muchísimo los consumos y en ciudad es un número de lo más adecuado mucho más bajo que los 15 litros que me había dado el compás con motor 2.4 y ahora si pasamos a la frenada que me dio distancias prácticamente calcadas a las que había obtenido con el compás naftero y por cierto es una mala frenada 45,3 metros es el mejor registro que obtuve es una distancia muy mediocre sin dudas algo para mejorar en cuanto a la seguridad en el ship compás ya que en el interior no me voy a detener demasiado tiempo porque no hay diferencias realmente respecto de la versión naftera en un habitáculo cómodo con buena posición de manejo con doble regulación de volante un volante además multifunción que tiene muchos comandos inclusive el del control de velocidad crucero adaptativo y el tablero a mí lo que más me gusta es la cantidad de información impresionante que tiene en el display central que es grande esa color nos da temperatura por ejemplo de la transmisión temperatura de aceite bueno hay un montón de indicaciones que lo hace uno de los más completos del mercado y se complementa todo con esta pantalla bien grande del sistema yu connect de de ship y que también comparte con fiat que todo el sistema táctil es rápido se maneja bien es intuitivo es grande así que impecable el sistema multimedia muy ordenado también todo este boton erío y estas perillas es muy prácticas en la consola central y acá abajo la ruedita para comandar los modos o las opciones de tracción todo está bien terminado con por ejemplo materiales acolchados blandos en el panel que es de muy buena calidad y algunos platitos ya no son tan buenos como por ejemplo el que recubre la columna dirección o algunos inferiores pero en líneas generales está bien terminado y atrás y bueno quizá no es el más amplio de todos pero es un sv cómodo por lo menos para dos personas y un chico con un piso que no es totalmente plano pero tampoco al medio tiene uno de los lomos más voluminosos creo que por una familia de cuatro insisto está muy bien y la gente de zip sabía obviamente que le iba a volver a criticar estas de 19 pulgadas al compas porque son muy vistosas son muy agradables realmente pero le dejan un perfil de neumático muy pero muy bajito que puede condicionar el confort de marcha a ver son neumáticos son estos pirelli verde scorpion verde que son realmente muy confortables son más eficientes de lo que pensé en justamente el confort de marcha pero así todos no pueden con un camino que se deteriora con un firme también muy irregular que en una camioneta que tiene doble tracción que es integral bueno por ahí se presta para circular fuera del pavimento no entonces ahí hay como un divorcio como una contradicción de criterio no sea un vehículo más todoterreno pero con estos neumáticos que son casi casi de te diría de pista más que más que de un 4x4 y hablando de todo esto hay que decir que tiene un muy buen comportamiento el compas es muy equilibrado porque a pesar de esto tiene un buen andar en los empedrados al menos los más suaves en la ciudad y en la ruta es firme también es confortable fíjate que es eficiente a la hora de cambiar de dirección en las pruebas de slalom que hemos hecho también en el esquive a 100 kilómetros por hora es eficiente y transmite seguridad o sea que es un producto con muy buena dinámica realmente es agradable manejarlo tiene una dirección también rápida así que está entre los mejores en esta materia y en eso tiene que ver también el eje trasero independiente no tiene un eje torsional sino que son parrillas independientes que le aportan justamente un mejor andar y un buen desempeño en la ruta y además este sistema de tracción integral es muy eficiente uno de los mejores de este segmento con algunos recursos por ejemplo puede adaptar el funcionamiento a distintos tipos de terreno como barro nieve u arena y también tiene el recurso de la baja que no es una reductora simplemente la caja se pone en primera cambia un poquito y el tacto de acelerador pero digamos que entre estos productos todoterreno que no son tanto terreno con tracción integral es uno de los mejores bueno como esto fue una pruebita corta un mini test fuimos repartiendo pulgares a lo largo del informe pero me quedaron algunas cositas en el tintero una es destacar el auxilio homogéneo un buen recurso de chip teniendo en cuenta justamente que estos neumáticos son más rompibles que algunos comunes así que está bueno tener un auxilio igual a las otras ruedas y volviendo a lo mecánico ya hablamos del buen consumo y todo pero también destacar la autonomía porque con ese nivel de consumo y un tanque de 60 litros realmente el tiro que tienen ruta es bien largo y para cerrar darle un pulgar también hacia arriba al agrado de manejo porque viste que en las pruebas dijimos que no acelera lo mismo que el naftero pero eso es en condiciones de máxima exigencia con el pedal a fondo y lo bueno de este motor es todo lo contrario es la respuesta que nos da la agilidad que nos da en el manejo diario cuando le pedimos fuerza en un sobrepaso o en la ciudad o al pasar un lomo de burro así que en todo lo que no sea aceleración pura a mí por lo menos me gusta mucho más este turbo diesel que el motor naftero pero obviamente todo tiene su precio como es solo tope de gama 4x4 este compás diesel bueno cuesta esto un valor sin dudas muy elevado pero tampoco vas a conseguir algo más barato en este segmento de sv medianos 4x4 con motor diesel fíjate por ejemplo hyundai tucson o kia sportage son más caros productos muy eficientes por cierto y si me voy a un 4x2 el 3008 ofrece algo parecido pero bueno sin doble tracción y también es un poco más caro así que en definitiva aún con un valor muy elevado la relación costo-beneficio en el compás incluyendo el diésel sigue siendo buena esa quizás sea una de las grandes razones de su éxito además de que es un producto marco sur y no tiene tantos problemas para ser importado como los que vienen de más afuera así que en líneas generales me gustó mucho este nuevo compás con motor turbo es y y y y y y y